El ir y venir que es constante durante el día y los movimientos de los vehículos del sistema MetroPlus también en las noches, tienen conformes a algunos vecinos del sector cercano a la estación Universidad de Medellín. Fue lo peor que pudieron haber puesto porque esos buses no dejan dormir, son las 12, 2 de la mañana y todavía ellos por ahí funcionando. Por el ruido que ocasionan los buses cuando realmente trabajan hasta muy tarde o los vehículos que parquean alrededor les ocasionan de pronto algún ruido en horas determinadas. Por su parte desde MetroPlus afirman que el parqueo de vehículos se hace en una infraestructura que pertenece a la empresa y consideran que no afecta a los habitantes del sector. Con el uso o con el estacionamiento de los vehículos que se dan en el entorno de la estación, lo que se prevé es que se está haciendo uso de una infraestructura propia del sistema. No se está obstaculizando ni en ningún momento ni la movilidad peatonal ni la movilidad vehicular del sector. Además del parqueo de los vehículos, los habitantes se quejan de la obra que está detenida desde hace algún tiempo al interior de la estación, a lo que la empresa responde que se debe al incumplimiento de un contratista y que está en un proceso administrativo que deben respetar, pero que es una situación temporal.